Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le producía lo hacía soñar No era raro, me mandó el jardín corriendo atrás de mí Yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea, cada cosa sugerí Ve la novela y la televisión contamos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las pedeas terminadas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar Es un paseo por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspir Porque el sufrido será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tengo ganas de dormir y acariciar El mediodía era una aventura en la cocina Me divertía con mis ojos gracias y reía Cuando acaricié la miraba el fuego a nuestra chimenea Me va a extrañar Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar Es un paseo por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tengo ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando un día llegue a sufrir Cuando tengo ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Aplausos Aplausos